En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo llegamos? ¿En qué actitud? ¿En qué espíritu? Llegamos a este tiempo de retiro como consejo ampliado. Seguramente con expectativas bonitas, pero también es muy posible con una cierta fatiga. Es el final del año, un año que no ha sido fácil. Estamos, parece, poco a poco saliendo de la crisis de pandemia. Y todo esto ha traído una sobrecarga emocional, una sobrecarga espiritual, en cierto sentido. Que nos afecta porque no somos de bronce, ni somos de palo. Pero además de ese factor, hay un elemento que es muy típico de las personas que están en el gobierno. Bueno, mi experiencia en los servicios de gobierno ha sido relativamente amplia. He pertenecido por la confianza de mis hermanos, he pertenecido tres veces al Consejo de Provincia de mi comunidad. He sido superior local un par de veces, primero en una casa pequeña misionera en Villavicencio y después en una casa muy grande en el convento de Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá. He tenido la ocasión de ser regente de estudios y también socio del Provincial. De manera que, más que ejercer yo mismo el gobierno, me atrevo a decir que he estado cerca de las personas que gobiernan. Otra parte de mi experiencia tiene que ver con nuestros obispos, precisamente por el servicio que me han pedido de predicación a sacerdotes. Ya un buen número de diócesis de aquí de Colombia y también en España, en Panamá, en Perú, he prestado servicio a sacerdotes. Y claro, entra uno en diálogo con los obispos, ve sus dolores, ve sus esperanzas, ve sus proyectos y también ve su cansancio. Y yo quiero empezar este sencillo retiro hablando del cansancio, hablando de la fatiga, tratar de entender cada uno de nosotros el propio cansancio. Porque, repito, está el cansancio del trabajo, está el cansancio por la exigencia emocional. Pero hay un cansancio que es el cansancio propio del que gobierna, el cansancio propio del superior. Y quizás alguien escribirá un día un libro sobre eso, sobre ese cansancio. Básicamente es el cansancio de lidiar con la naturaleza humana. Y lidiar con la naturaleza humana es encontrarnos con los límites de la persona que no quiere. Nuestras estrategias, nuestros conocimientos, nuestros planes, pueden ser muy interesantes, bien fundamentados. Y nuestras intenciones pueden ser las mejores. Pero hay un momento en el que uno se enfrenta con la voluntad de otra persona. Aquella persona que no quiere. No quiere por distintas razones. No quiere porque le da temor, porque le da pereza. Porque tiene otras preocupaciones, porque tiene su propio plan. Porque tiene una dificultad o una tensión con nosotros como personas. Yo creo que todos los que hemos estado en posiciones de gobierno, nos hemos encontrado con esa situación. Personas que uno dice, yo no sé por qué le caigo mal a esta persona, pero sí le caigo mal. Y entonces hay una tensión que se convierte como en un ruido. De modo que la comunicación que uno quisiera tener, que es una comunicación centrada en el Evangelio, en la obra apostólica, en el servicio al reino de Dios. Esa comunicación a veces se complica por la relación interpersonal y los límites de esa relación interpersonal. Entonces, yo quiero que empecemos este nuestro retiro percibiendo nuestro propio cansancio. Fíjese que de hecho estamos hablando de tres clases de cansancio. Uno es el cansancio del trabajo, que se nota al llegar el final del año. Otro es el cansancio emocional. Cansancio emocional es lo que uno tiene que enfrentar. Como me decía una vez mi actual provincial, al que aprecio mucho, el padre Diego Orlando Cerna Salazar. Con motivo de la muerte de mi padre, él estuvo ahí presente, concelebró en las exequias, nos llevó, nos acompañó a llevar las cenizas, los restos al lugar respectivo. Y en un momento dado me hacía él la lista de personas, de frailes a los que ha acompañado en esa misma situación. Eso produce un cansancio emocional. Entonces, hay cansancio, llamémoslo laboral, hay cansancio emocional y hay el cansancio del gobierno. Y el cansancio del gobierno es el cansancio de lidiar con la naturaleza humana, de encontrar nuestros límites, de muchas veces preguntarnos cómo se puede llegar a este corazón, cómo se puede tocar esta vida, qué se pudiera hacer por esta persona. O a veces entra uno en esta clase de pregunta, dice uno, ¿seré yo? ¿el problema seré yo? ¿Qué me falta hacer? ¿En qué sentido estoy bloqueando yo esta situación? Entonces, ese es el cansancio, esa es la fatiga del superior. Como estas tres fatigas o cansancios se unen, uno experimenta una especie de saturación. Si usted siente fatiga, yo quiero que tenga una actitud, hermana querida, quiero que tenga una actitud misericordiosa hacia usted misma. Es decir, tome usted una actitud comprensiva, dándose cuenta que usted está llevando esas tres mochilas o esos tres morrales, el moral laboral, el moral emocional y el moral del gobierno. San Juan Crisóstomo, en una obra que tiene, escrita especialmente para los sacerdotes, es el famoso libro, nosotros lo tratamos como un libro de Juan Crisóstomo sobre el sacerdocio, él habla de la carga del sacerdote, porque es la carga del pastoreo, es la carga de lidiar con la naturaleza humana. Entonces, vamos a empezar este retiro con una actitud misericordiosa hacia nosotros mismos, una actitud comprensiva hacia nosotros mismos. Esa triple fatiga, ese triple cansancio, produce algo que se llama saturación. Si usted siente, al empezar este retiro, que usted no quiere retiro, yo le digo con toda fraternidad, la entiendo, mi hermana, la entiendo. Y eso no significa que usted esté mal en la fe, y no significa que usted esté mal vocacionalmente, sino que usted está presentando síntomas de saturación. La fatiga produce saturación. Saturación, ¿qué quiere decir? Que uno considera que ha recibido ya demasiada información. De hecho, el común de las personas ya viven una sobrecarga de información. Hace poco, hablaba con una amiga, me decía que tenía un día un poco más descansado en su trabajo. Y le digo, bueno, ¿y qué te vas a poner a hacer? Y me dice, tengo unos correos pendientes. ¿Cuántos correos pendientes? 2.500 correos pendientes. Tal vez nosotros no tenemos 2.500 correos pendientes, pero tenemos muchas comunicaciones, mucha información, que llega de muy diversos lados. Entonces, uno siente una cierta saturación. La saturación es interesante analizarla también. Hay una saturación por exceso de información. A lo largo del año, una religiosa tiene que oír a muchas personas. Por ejemplo, si hay un capellán que va a la casa, pues probablemente él tiene sus homilías y tiene su enfoque teológico. Luego hay unos retiros mensuales. Luego hay unos encuentros comunitarios. Luego hay un curso que estoy haciendo. Luego hay un material que mandan de la curia general. Luego hay la carta que manda el obispo. Luego están los canales y los portales católicos. Luego un libro que uno está leyendo. Luego otro libro que le recomendaron. Luego un podcast. Entonces, está un momento en el que uno está saturado. Si usted siente fatiga, por favor tome una actitud misericordiosa hacia usted misma. Y si usted siente saturación, le invito a que tome la misma actitud. Muy probablemente usted siente que no tiene nada contra mí, pero la verdad es que tampoco quisiera escucharme. Yo eso se lo entiendo perfectamente. No tengo nada contra este padre, pero ya son tantas circulares, documentos, programas, cartas, revistas. Son tantas, tantas cosas que uno siente saturación. La saturación es difícil de vencer. Porque más bien lo que uno quisiera es algo así como ponerle pausa a todo. Poner pausa. Así que es un desafío para usted estar en este retiro y usted inmediatamente comprende que es un desafío para mí. Porque resulta que yo también tengo mi propia fatiga y yo también tengo mi propia saturación. una de las respuestas una de las respuestas más interesantes a la saturación es la sabiduría. Porque resulta que la sabiduría según la expresión de Santo Tomás es la que da la capacidad de organizar la información. La frase que aparece en la Suma Contra Gentiles de Santo Tomás es Sapientis est ordinare. Es propio del sabio, es propio de la sabiduría ordenar. Y el orden en los pensamientos ayuda a vencer por lo menos parcialmente ayuda a vencer la saturación. Usted piense en una biblioteca puede ser grande puede ser pequeña incluso podría ser la pequeña biblioteca que a veces tiene uno en su habitación y usted piense lo que sería sacar todos esos libros folletos, revistas, artículos y regarlos por el suelo. Pues eso produce una sensación abrumadora aplastante frustrante en la medida en que la información está puesta en su sitio ya no produce ese impacto. De hecho una biblioteca bien organizada es algo que resulta agradable de ver. Una de las bibliotecas grandes que tuve ocasión de conocer y de usar fue la del Milltown Institute allá en Dublín en Irlanda donde realicé mi doctorado una biblioteca muy grande de dos pisos con miles y miles de volúmenes pero no producía una sensación de abrumarte sino más bien una sensación de acogida. entonces necesitamos pedirle a Dios el don de la sabiduría para que toda esa información que llega con el padre capellán con la madre general con el obispo con la carta con el artículo con el video con el portal católico que toda esa información no sea para nosotros como el triste espectáculo de un reguero decimos en este país un reguero en el piso sino más bien de una acogedora biblioteca. Entonces ese es nuestro punto de partida hoy hemos empezado nuestro retiro de una manera muy humana refiriéndonos a la fatiga y a la saturación el problema de la fatiga es que a veces resulta paralizante especialmente la fatiga del gobernante la fatiga del que tiene un encargo de gobierno resulta paralizante hay veces que uno simplemente quisiera estacionarse o como decimos en Colombia parquearse en todo caso detenerse al lado del camino y dejar que la vida pase hagan entonces como les parezca y yo me quedo aquí a veces uno tiene esa sensación porque se encuentra con su limitación pero somos invitados por el Señor a hacer el mismo camino de Elías recuerda seguramente que Elías el profeta por supuesto tuvo aquella experiencia de la fatiga cuando él le dijo a Dios ya basta quítame la vida no soy más que mis padres eso es la fatiga claro claro él tenía además de la fatiga laboral y la fatiga emocional y la fatiga del gobierno tenía otra fatiga que yo creo que no es nuestro caso y es la fatiga de la supervivencia Elías sentía una profunda fatiga ¿y qué hizo la fatiga en él? se echó no puedo más le entró una especie de sueño a dormir pero no es el sueño natural es el sueño depresivo la depresión muchas veces tiene entre sus síntomas una especie de una especie de sueño pero no es el sueño del descanso no es el sueño reparador sino que es el sueño del querer desentenderse del querer aparcarse como dicen en España el querer estacionarse hacerse a un lado y simplemente gritarle al mundo hagan como se les dé la gana yo aquí me quedo tranquilo eso le pasó a Elías Elías experimentó esa fatiga y este Elías fatigado escuchó una voz del Señor levántate y come el camino es superior a tus fuerzas el camino es superior a tus fuerzas yo creo que esa es una palabra que tenemos que escucharla también nosotros el camino es superior a tus fuerzas y el camino no es solamente hasta el próximo capítulo provincial o hasta el próximo capítulo general el camino de la fidelidad es superior a tus fuerzas el camino de la alegría es superior a tus fuerzas el camino de la paz interior es superior a tus fuerzas el camino de la misericordia es superior a tus fuerzas muchos de nosotros hemos experimentado que las reservas de alegría se nos acaban una vez le escuchaba yo a un obispo decir tenía como enredada la alegría no me salía estaba como atrapada las reservas de alegría se me habían acabado y se le acaban a uno las reservas de alegría las reservas de paz las reservas de misericordia por ejemplo usted puede quizás haber experimentado que las reservas de misericordia se le acaban cuando usted desde su situación de gobierno le da una oportunidad a una persona y esta persona malgasta esa oportunidad esto produce una frustración y un disgusto bueno pero entonces vamos a tener paciencia vamos a darle otra oportunidad pero hay un momento en el que uno siente aquello que nos cuenta el evangelio de ese hombre que decía ya van tres años y esta viña no da fruto arranquemos hay veces que uno siente eso ya arranquemos acabemos con esto es decir uno experimenta que se le acaban las reservas es necesario oír la voz del cielo que nos dice el camino es superior a tus fuerzas y por eso este retiro tenemos que empezarlo con una actitud de profunda humildad el cargo es más grande que nosotros el día que usted puede decir eso en paz sin sentirse menos y sin sentirse irresponsable el día que usted puede decir eso ese día usted recibe el alimento del cielo elías de alguna manera tuvo que enfrentarse con su límite para encontrar al dios sin límites que cosa tan interesante elías tuvo que enfrentarse a su límite para encontrar al dios sin límites porque cuando no hemos encontrado nuestro límite todavía sentimos que tenemos otras ideas para aplicar otros recursos pero cuando llegamos a nuestra impotencia cuando llegamos a nuestra fatiga cuando llegamos a nuestro límite quizás es el momento para descubrir al dios sin límites al dios infinito al dios eterno el camino es superior a mis fuerzas a veces también he tenido ocasión de participar en algunos capítulos provinciales generales se oyen estas expresiones como para hacerle fuerza a un cierto candidato a fulano de tal le cabe la provincia en la cabeza o se dice en el plano político a tal persona le cabe el país en la cabeza una palabra bastante fuerte pues yo estoy invitando casi a la actitud contraria estoy invitando a que más bien digamos el cargo es más grande que yo el cargo es más grande que yo pero a decirlo pero a decirlo no con frustración ni con rabia ni como excusa para la mediocridad sino como conciencia de aquello que dijo el papa benedicto con ocasión de su renuncia entre tantas cosas dijo el papa benedicto es que la iglesia no es mía la iglesia es de dios llegar a esa convicción de que la iglesia es de dios es decir recuperar nuestra conexión con el dueño de todas las cosas es el principio de la paz es el principio para recuperar la paz el cargo es más grande que yo el cargo me queda grande pero no es que me queda grande a mí es que le queda grande a cualquiera cualquier persona que estuviera en esta situación experimentaría el mismo límite que yo estoy experimentando el cargo me queda grande pero lo decimos sin tristeza lo decimos sin mediocridad lo decimos mientras volvemos nuestra mirada hacia el señor el cargo me queda grande y lo decimos sobre todo para aceptar el pan que fue lo que le dio el señor a elías le dio pan se valió de un animalito un cuervo le dio pan pan del cielo o sea que uno de los frutos de este retiro puede ser comulgar de otra manera comulgar es decir recibir el pan del cielo porque no cabe duda que la eucaristía es mejor que el pan del cuervo el pan del cuervo no puede ser mejor que el pan del cielo y el pan que da el cuervo no puede ser mejor que el pan que da Cristo entonces en nuestros cargos y en nuestros servicios de gobierno es importante que nosotros podamos aprender a comulgar de un modo nuevo esta sagrada comunión que recibo es la única que puede hacer que yo siga en el camino solo esta comunión solo este pan del cielo puede vencer mi fatiga cerramos la introducción general entonces la introducción general de que hemos hablado hemos hablado de la fatiga y el saturamiento o saturación la fatiga tiene tres dimensiones el cansancio laboral porque hemos trabajado el cansancio de la labor el cansancio emocional particularmente sentido en épocas como de pandemia y luego el cansancio el cansancio propio del gobierno que es cual es el cansancio de lidiar con la naturaleza humana hemos dicho también que el cansancio produce el cansancio produce saturación es normal sentir saturación mucho más en la época de internet y de redes sociales pero hemos tratado de dar también una respuesta la respuesta a la saturación es nuestro deseo del don de sabiduría con la ayuda del señor vamos a tener cuatro encuentros este primero tiene una introducción y luego un tema que es volver a lo esencial volver a lo esencial el segundo tema tentaciones más propias del gobierno el oficio de servir a otros con el gobierno tiene sus propias tentaciones luego recuperar el tercer tema es recuperar la comunicación desde la fe que yo creo que es el desafío comunitario más grande que tenemos hoy recuperar la comunicación pero recuperarla desde la fe si usted examina poco a poco hemos ido perdiendo la capacidad de comunicación en nuestras comunidades y luego el último tema algunas cuestiones actuales más urgentes entonces repito los cuatro temas volver a lo esencial tentaciones más propias del gobierno recuperar la comunicación desde la fe y algunas cuestiones más urgentes entonces empecemos por aquello de volver a lo esencial si nos ponemos a analizar qué es lo que hace un superior básicamente le toca trabajar o le toca ocuparse de una multitud de cosas que van formando como pisos o como capas yo le enumero aquí algunas de esas capas o de esos pisos lo primero es que hay que contar con una serie de personas que son básicamente pues las religiosas las profesas el elemento humano a eso lo vamos a llamar aquí la vocación ese es el número uno y ese es el piso básico si no hay hermanas pues no hay no hay más nada no hay a quien gobernar de hecho ustedes son conscientes de que muchas comunidades religiosas se están extinguiendo y otras comunidades están en procesos de achicamiento o encogimiento no sé qué nombre se le daría a eso en las empresas eso lo llaman downsizing que es como reducir la talla reducirse entonces hay varias comunidades que están unificando provincias o comunidades que tenían varias provincias y están en proceso de volverse una sola entidad es decir como el proceso inverso de cuando se está creciendo cuando se está creciendo se pasa de tener una entidad a tener provincias pero ahora hay comunidades que están haciendo el proceso inverso dejamos las provincias y volvemos a ser una sola entidad yo conozco ya dos comunidades grandes que están en ese proceso no hay necesidad de nombrarlas aquí pero algunas de ellas están en nuestra misma realidad colombiana por ejemplo es la desaparición de las provincias entonces lo primero es personal lo primero que se necesita es gente lo cual es un saludable recordatorio porque nos está haciendo ver que requerimos de vocaciones vocaciones que sean abundantes pero sobre todo bien formadas ese elemento no puede faltar pero luego de que haya personas el siguiente paso o el siguiente piso porque esto va por pisos y son diez pisos es la distribución del personal donde va cada hermana y ese ya es un quebradero de cabeza donde pueden estar las personas tercer piso tercera preocupación en el gobierno los temas graves de convivencia como manejar la convivencia yo quisiera que por ejemplo esta hermana estuviera en este lugar pero es difícil que en ese lugar se pueda entender con otras personas por tal y tal razón cuarto cuestiones graves de salud no todo el mundo puede ir para todas partes quinto piso preparación académica y técnica si necesitamos personas para un colegio se necesita gente que tenga la capacitación los títulos para eso lo mismo en el área de la salud en el área pastoral en el área vocacional sexto hay casos de personas que requieren de asesoría psicológica séptimo hay cuestiones laborales y jurídicas octavo hay cuestiones económicas y tributarias y todo esto le toca a un gobierno todo esto de hecho una cosa que a mí me llamaba la atención en nuestros consejos de provincia y supongo que eso sigue más o menos igual es la cantidad de tiempo que se lleva la economía es algo a veces exasperante típicamente entre el 70 y el 80% del tiempo de un consejo consejo provincial o de un consejo general entre el 70 y el 80% del tiempo se va entre la economía y la solución de problemas y ahí se entiende la fatiga de la que hablábamos antes cuando vuelve a salir la carpeta aquí está el caso de la hermana Filomena otra vez no, no puede ser no puede ser otra vez ahí está otra vez entre el 70 y el 80% se va en resolver problemas que informalmente se llaman en nuestro país chicharrones y economía esto hace que el 20% del tiempo restante quede para distribuirse en todo lo demás planeación seguimiento inversiones cuestiones noveno cuestiones financieras y de inversión décimo temas de descanso de vacaciones y de familia todo eso todo eso es parte del gobierno todo eso es parte del gobierno entonces en esa maraña en esa jungla donde muchas veces hay tantas prisas porque estábamos con el tema de la DIAN o sea lo de los impuestos estábamos con el tema de los impuestos pero se enfermó tal hermana entonces estábamos en el tema de cómo reestructurar tal obra pero en ese momento está en crisis vocacional no sé quién esto se convierte como en una especie de jungla donde muchas veces hay que atacar varios frentes a la vez y de nuevo eso nos ayuda a entender la fatiga pero hay un peligro y es que atendiendo los nueve pisos se nos olvida el primero y el primer piso es la vocación el primer piso es lo esencial estamos tan ocupados muchas veces resolviendo problemas específicos situaciones específicas que lo esencial se nos puede perder y por eso existe el peligro y esta frase quisiera que quedara en sus notas existe el peligro de que estemos atacando los síntomas y no las enfermedades algo así como cuando una persona tiene fiebre y lo que hacemos es ponerle unos paños lo cual está bien para que se le baje la fiebre pero no se ha controlado la infección que es la que da origen a esa fiebre entonces muchas veces abrumados agobiados por la cantidad de cosas estamos siempre disparando contra los síntomas y no contra las enfermedades por eso este llamado necesitamos recuperar lo esencial es importante todo es importante los temas de salud los temas de convivencia la preparación académica las cuestiones económicas financieras tributarias los descansos todo es importante estamos de acuerdo todo es importante pero en medio de ese conjunto en medio de esa abundancia que no se nos pierda lo esencial porque solo en lo esencial podremos atacar las enfermedades entonces queremos hablar de eso esencial y para llegar a lo esencial llegamos a una palabra la palabra amor tratemos de ver que es en su esencia la vocación y vamos a llegar más o menos a frases como estas mire esta este modo de hablar de la vocación amor agradecido luego lo vamos a analizar un poquito paso por paso amor agradecido que se ofrece gozosamente para gloria de Dios extensión de su reino y bien del prójimo pero lo más importante es la primera palabra la palabra amor y es la palabra que tal vez menos aparece en nuestro horizonte de diagnóstico la palabra amor como está el amor en esta religiosa como está el amor en esta persona entonces cuando sacamos la carpeta de la hermana filomena o como se llame cuando sacamos la carpeta de la hermana analizamos los problemas que ha tenido y que ha causado la hermana pero tal vez en la raíz de todos esos problemas lo que está faltando es esto lo que está faltando es amor y pocas veces se nos ocurre tal vez estoy hablando simplemente de mi experiencia personal pocas veces se nos ocurre orar por eso señor aumenta el amor señor que te amen que te amen que te busquen desde hace muchos meses que pueden ser años yo les comento que cuando yo oro por mi propia familia mi familia de carne y sangre pues en mi familia como en todas las familias hay muchas situaciones problemas de económicos problemas de salud problemas en los matrimonios hay problemas por todas partes y le puede pasar a uno en sus oraciones que uno pide por la salud de tal por el negocio de tal por esta que está con su novio por este que está triste pero últimamente trato de que no se me olvide hacer esta petición señor que se sientan irresistiblemente atraídos hacia ti yo les invito a ustedes que están en el gobierno yo les invito a que tengan esa petición muy en su corazón señor que se sientan que las hermanas de mi comunidad local que las hermanas de mi provincia que las hermanas de mi congregación se sientan irresistiblemente atraídas hacia ti el amor es la clave y el amor es la respuesta si una hermana está colmada de amor dará lo mejor de sí donde falta el amor dará el mínimo y le cuento una mala noticia pero es muy real una comunidad religiosa no se sostiene con mínimos no se sostiene un colegio no se sostiene con mínimos de hecho un matrimonio no se sostiene con mínimos imagínese un esposo que le preguntara por ejemplo a un psicólogo que le preguntara doctor ¿cuál es el mínimo de amor que yo tengo que tener por mi esposa? ¿cuál es el mínimo número de veces que yo debo tomarle la mano abrazarla o besarla? ¿cuál es el mínimo de besos que tengo que darle? la pregunta suena tan ridícula que apenas escuchamos esa pregunta decimos ese matrimonio está de hecho acabado un hombre o una mujer que preguntara ¿cuál es el mínimo de besos que tengo que darle a mi mujer para que siga siendo mi esposa? eso ya se acabó donde falta el amor el trabajo se va al mínimo y donde el trabajo se va al mínimo no se sostiene la comunidad entonces necesitamos que se renueve el amor en las hermanas pero antes necesitamos que se renueve el amor en nosotros este tiempo de retiro es sobre todo para eso yo no creo hermanas queridas que entre tanta formación que ustedes ya tienen y tanta gente interesante a la que ustedes oyen yo no creo que yo les vaya a decir aquí algo demasiado original demasiado novedoso tal vez no seguramente no pero este tiempo de retiro si puede ser un tiempo para renovarnos en el amor nos decía madre Yalma el Santísimo va a permanecer expuesto en todas las capillas de la casa yo siento en esas palabras una invitación que nos hace no Yalma sino Cristo una invitación a renovarnos en el amor renuévame Señor en el amor y lo mismo que pedimos para otros pidámoslo para nosotros mismos que yo me sienta irresistiblemente atraído hacia ti Señor a mi me encanta el adverbio irresistiblemente y me encanta porque tengo la experiencia de haberle puesto resistencia a Dios y uno le pone resistencia a Dios de muchas maneras a veces por su pereza a veces por sus ídolos por sus distracciones por su cobardía entonces nosotros le pedimos a Dios atráeme de tal manera que ninguna resistencia frene tu obra en mi y luego trasladamos esa oración también para el resto de la comunidad atraenos hacia ti irresistiblemente entonces decimos la vocación es amor agradecido amor agradecido ¿por qué es importante la palabra agradecido? porque uno solo llega a la gratitud cuando ha recibido lo suficiente si yo voy por ejemplo a una comida y me pasan cinco o seis granitos de arroz yo no doy gracias por cinco o seis granitos de arroz porque no son suficientes es necesario llegar a lo suficiente entonces también hay que pedirle a Dios que nos dé un amor suficiente un amor que nos colme un amor que nos sane un amor que nos renueve porque saber que Dios nos ama lo sabemos eso lo sabemos pero es que necesitamos un amor que sea suficiente por eso a veces cuando le están sirviendo a uno por ejemplo algunos alimentos entonces uno dice gracias ¿qué quiere decir eso? hasta ahí hasta ahí un amor agradecido pero la parte que más nos va a interesar es lo que sigue un amor agradecido que se ofrece un amor agradecido que se ofrece es decir que no solo recibe lo suficiente sino que es un amor que sobreabunda sin sobreabundancia no se puede vivir la vocación se necesita sobreabundancia sobreabundancia ¿qué es? sobreabundancia es la necesidad de responder al amor con amor ¿qué pudiera hacer yo por ti? eso es sobreabundancia ¿qué pudiera hacer yo por ti? amor agradecido que se ofrece gozosamente sin alegría tampoco se puede vivir la vocación a mí no se me olvida que las primeras palabras del papa francisco a las religiosas fueron sobre la alegría ¿por qué es indispensable la alegría para vivir la vocación? porque el que no tiene su alegría en su vocación la está buscando y si estás buscando tu alegría fuera de tu vocación lo que tú busques entra en conflicto con tu vocación si buscas dinero si buscas cariño si buscas posición social si buscas autonomía eso entra en conflicto la mejor señal de que una vocación está firme es que es una vocación alegre donde no hay alegría siempre hay duda cuando uno ve por ejemplo a un seminarista un sacerdote una religiosa que como se dice popularmente cumple con todo pero no se le ve alegre a uno siempre le queda un interrogante ¿este que trae? ¿está simplemente evitándose problemas? está simplemente respondiendo a una exigencia externa ¿cómo será este hombre o esta mujer cuando no esté encima el que le exige? por eso el gozo la alegría es fundamental y decía aquel obispo tenía yo enredada la alegría tal vez nosotros tenemos enredada la alegría pidámosle al Señor que la desenrede que vuelva a nosotros la alegría no como un simple esfuerzo personal sino que vuelva a nosotros la alegría como fruto de la presencia del amor divino porque esa es la alegría que no nos va a faltar las otras alegrías van y vienen porque las cosas de este mundo van y vienen entonces necesito la alegría la necesito sabe que esas palabras a mi me costó mucho trabajo aprenderlas y después trabajo decirlas necesito alegría a mi me costó trabajo decir esas palabras porque yo sentía que como sacerdote usted sabe que siempre la gente mira al sacerdote pues esperando un comportamiento impecable tiene que ser el alter cristus tiene que ser el que responde en todo y además sin que me tomen ustedes por víctima la verdad es que la gente es muy cruel muy cruel con el sacerdote que se equivoca la gente espera del sacerdote mucha misericordia pero hacia el sacerdote muy poca misericordia hay entonces como sacerdote que soy y que he experimentado esa falta de misericordia a la gente entonces yo pensaba que lo mío era hacer las cosas bien hacerlas bien ese camino no va demasiado lejos se necesita la alegría la alegría se requiere cuando hay esa alegría las cosas se hacen para la gloria de dios porque dios es mi amor porque dios es mi amado que significa buscar la gloria de dios me encontré esta definición que se la comparto buscar la gloria de dios es querer que él sea conocido amado y obedecido eso es buscar la gloria de dios entonces como él es mi amor como él es mi amado yo quiero que la gente sepa de él yo quiero que la gente lo conozca yo quiero que la gente le haga caso a su propuesta por eso decimos amor agradecido que se ofrece gozosamente para gloria de dios extensión de su reino y bien de nuestro prójimo el prójimo en esta definición aparece en último lugar es la sobreabundancia de lo que dios ha hecho en nosotros lo que hace que podamos tocar el corazón del prójimo solo de esa manera seremos útiles a él útiles al prójimo entonces cuáles son las claves las claves están en las tres primeras expresiones amor agradecido que se ofrece y hay que pedirle a dios dame un amor irresistible ya llévame hacia ti atráeme hacia ti de modo irresistible porque sé que en mi va a haber resistencia por incredulidad repito por pereza por temor por cobardía por frustración por racionalismo por lo que sea atráeme hacia ti irresistiblemente amor agradecido que se ofrece gozosamente o sea que la la clave de la vocación está en la ofrenda es la ofrenda lo característico de la vocación pero una ofrenda que proviene del amor del amor agradecido eso es lo propio amor agradecido que se ofrece entonces tiene que haber amor pero el perfil de la vocación es la ofrenda y resulta que en la época en que vivimos hay cinco grandes enemigos de la ofrenda cuatro de ellos son ismos y el quinto es distinto ¿cuáles son los ismos? que no los vamos a explicar aquí mire el individualismo el materialismo el inmediatismo y el subjetivismo prácticamente no necesitan explicación usted sabe de que estamos hablando el subjetivismo nos está haciendo mucho daño usted entiende la vida religiosa de esa manera yo la entiendo de otra manera pero estas cuatro palabras se explican prácticamente por ellas mismas individualismo materialismo inmediatismo subjetivismo esas cuatro palabras le hacen guerra a la ofrenda ¿cómo voy a vivir yo mi ofrenda desde la perspectiva individualista es imposible porque el individualismo hace que yo sea una ofrenda pero para mí para mí mismo el individualismo hace que mi altar sea mi ego entonces no va a haber ofrenda para Dios ni para la extensión de su reino ni para el bien real del prójimo y así con los otros sismos pero dijimos que eran cinco enemigos los cuatro ismos los repito por última vez individualismo materialismo ¿cómo era? no nos falta a ver individualismo materialismo inmediatismo y subjetivismo y el quinto es el ataque duro contra la mujer hoy y se llama empoderamiento la mujer empoderada comentaba hace poquito con algunas de ustedes un video que me salió en mi dentro de esto que le propone a uno instagram es una muchacha relativamente joven que tiene una canción una canción horrible además musicalmente y entonces dice ella oiga esta letra soy mujer dice ella soy mujer soy femenina soy masculina soy lo que yo quiero hacer ese es el himno del empoderamiento soy lo que yo quiero hacer el día que yo quiera ser masculina me vuelvo masculina es decir no hay nada que tenga el varón que yo no lo pueda tener incluyendo que seguramente soy bisexual también entonces soy mujer soy femenina o sea soy mujer cuando me conviene soy masculina cuando me sirve soy lo que yo quiero hacer el empoderamiento la ideología del empoderamiento le ha hecho y le sigue haciendo le está haciendo un daño terrible a la mujer pero hay una cosa que debemos decir y es que este tema del empoderamiento no se queda en las calles y en las universidades esto se entró a todas partes y de hecho en el pequeño análisis que yo he hecho de crisis vocacionales el empoderamiento va en primer lugar porque el empoderamiento hace que la mujer esa mujer que está debajo del hábito esa mujer que está debajo del velo y detrás de la cruz que ustedes se ponen al pecho esa mujer sienta yo me merezco más que esto porque la ideología del empoderamiento es la ideología de yo me merezco más el himno del empoderamiento siempre repetirá te lo mereces te lo mereces te lo mereces te mereces más dinero te mereces mejor puesto te mereces más placer te mereces ser más conocida y nada de eso se lo va a ofrecer la vida religiosa la vida religiosa no le va a ofrecer ni más dinero ni mejor puesto ni más fama ni más placer entonces la vida religiosa en sí misma es ofrenda ofrenda de amor pero como ser ofrenda cuando tenemos estos cinco lobos estos cinco enemigos los cuatro ismos y el empoderamiento y eso se nos entra por todas partes sin darnos cuenta eso sale en las conversaciones eso sale en los medios de comunicación eso sale en la publicidad ese es el aire que respiramos respiramos este ambiente entonces hoy por hoy la religiosa sobre todo la religiosa que ya tiene suficiente conocimiento de sus capacidades pero todavía siente que le queda vida laboral útil y todavía le queda bastante salud esta mujer siente yo que estoy haciendo aquí esto me queda corto esto me queda chico y porque me queda chico porque yo podría estar haciendo otras cosas en un retiro que prediqué en españa a unas monjas de clausura me comentaban estas monjas de algunas personas es una historia muy conocida esto se ha repetido muchas veces algunas personas venidas de áfrica venidas de américa latina que llegan a europa que entran al monasterio que logran la ciudadanía y que después se retiran del monasterio y entonces me comentaba una de aquellas monjas priora abadesa superior en todo caso de allá de ese monasterio me contaba de su frustración y lo que más le frustraba lo que más le frustraba era la conversación que tuvo con esta ex monja ya porque ya había pedido su dispensa con esta ex monja en síntesis lo que le decía la ex monja era es que yo me merezco algo más yo me merezco algo más tengo todo un continente por conocer yo me merezco algo más o sea para estar aquí atendiendo niños o atendiendo sacerdotes o atendiendo viejitos o atendiendo parroquias yo me merezco algo más entonces la ofrenda es el corazón de la vocación pero la ofrenda es lo que está amenazado hoy por los cinco lobos individualismo a ver si los puedes ir de memoria individualismo materialismo inmediatismo subjetivismo y empoderamiento los mismos factores afectan a los varones pero ustedes mujeres están en una situación de mayor combate porque el tema del empoderamiento está demasiado fuerte y va directo al corazón de ustedes directo entonces desde ahí entendemos por qué la religiosa realmente no hay manera de tenerla contenta porque claro ella siente me merezco más me merezco más entonces como me merezco más es muy poquito atender niños o atender ancianos o atender enfermos o atender sacerdotes o atender parroquias me merezco más como se puede redescubrir la ofrenda y con esto si terminamos como esto es un asunto de amor lo primero primero es descubrir que él nos amó primero hay que redescubrir el amor de él el amor de él no vale el trabajo no vale el carisma no vale no es suficiente lo primero es redescubrir a Cristo su corazón su amor el valor de su sangre preciosa el valor de su cruz lo primero es eso redescubrir a Cristo fascinarse volverse a fascinar por él él me amó primero poder decir con San Pablo como dicen Gálatas él me amó y se entregó por mí él nos amó primero de modo irreversible no se reservó nada por favor en tu meditación ante el Santísimo toma estas palabras me amaste primero de manera irreversible no te reservaste nada para transformarme y compartirme tu misma vida para transformarme y compartirme tu misma vida tú me amaste primero entonces hay un verbo que es el verbo que va a salvar a la vida religiosa femenina le estoy hablando como si yo fuera un profeta el verbo que va a salvar a la vida religiosa femenina es aferrarse aferrarse a Cristo porque viene el vendaval del individualismo luego viene la tormenta del materialismo luego viene el terremoto del inmediatismo luego viene la horda del subjetivismo y si eso fuera poco luego cae sobre ti el ciclón del empoderamiento ¿qué se puede hacer? aferrarse 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 a Cristo aferrarse a su amor una y otra vez una y otra vez repetirse porque es verdad me amaste hasta el extremo sin reservas me amaste hasta el extremo y sin reservas para transformarme y darme de tu propia vida me amaste hasta el extremo y sin reservas para transformarme y darme de tu propia vida aferrarse a Cristo saber que habrá muchas cosas que no las vamos a entender que no las vamos a entender hermanas el pecado hoy ya no se esconde hoy se exhibe y se exhibe de manera cínica cínica arrogante para mi el ejemplo más típico son los desfiles del orgullo es el pecado que se exhibe de modo arrogante esto soy y lo hago y me gusta frente a esa arrogancia que es la que produce los vendavales los huracanes y todo lo que dije aferrarse aferrarse a él porque ningún vendaval puede destruir que él nos amó hasta el extremo sin reservarse nada solo ahí solo ahí llegamos a lo esencial solo ahí está nuestra esperanza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con el Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo